No presentes para realizar la puerta ¿A dónde está la puerta? Estaban en más de 100 puestos por ahí ¡Fuerza! Levantada que tiene este corazón Un vigilante que está todavía puestos de celular Queda un año y viva caliente El policía está muy presente en el cuidado de los toros y los mejones Ahí está la presente ¡Gracias por ver el video! ¡Alejandro Mato Grado! ¡Alejandro! ¡Un aplauso fuerte para Alejandro! ¡Déjame por acá a una vista que está presente! ¡Gracias por ver el video!